...este de Moncloa de que haya acuerdo para la derogación de la reforma laboral. ¿Pedro Sánchez se pliega nuevamente a las exigencias de Podemos o está simplemente tratando de ganar tiempo para no tener problemas en la coalición de gobierno y luego ya se verá? Bueno. Parece que justo. Se va a producir. Ahora, ahora te escuchamos. Empieza de nuevo, por favor, que habíamos perdido la comunicación contigo. Cuéntanos. No, sí, te comentaba Javier que yo creo que es un poco paripé, ¿no? Es un acuerdo paripé en el sentido de que, claro, derogación, derogación como tal no va a haber. Derogación significaría, o sea, lo que va a haber es que cuando se dicte la nueva legislación, pues se dirá que queda derogada la ley tal, ¿no? Bueno, y eso más o menos va a significar que queda derogada, pero para que estuviera derogada tenía que ser que se eliminaran absolutamente todos los preceptos y es evidente que muchos de ellos no se van a eliminar porque así ha sido trasladado a Bruselas y porque, bueno, por ejemplo, el tema de los ERTE que tanto ha utilizado la señora Yolanda Díez, pues es obvio que es algo que consideran que es útil y que, por tanto, lo van a mantener. Por lo tanto, es un acuerdo, es un acuerdo, digamos, de que vamos a hacer lo que nos pide Bruselas, que es un arreglo cosmético de la legislación, pero vamos a decir que se deroga porque así, de esa manera, se salva un poco la imagen de Yolanda Díaz, que no puede quedar mal ni ante la dirigencia de Podemos, ni ante la gente suya de Izquierda Unida, ni, por supuesto, ante los votantes. Por tanto, es un arreglo puramente cosmético, pero que no es real. ¿Pero Yolanda Díaz acepta este arreglo cosmético o, por lo que vamos, se da perfecta cuenta de que no ha ganado la batalla, si realmente no se va a derogar, que ella es lo que está exigiendo? Ella, ella lo que, sí, pero es como tantas otras cosas. Por ejemplo, el tema de la ley de alquileres. ¿Se va a poner en práctica realmente? No, pero da la sensación como que de ellos, que Yolanda Díaz ha ganado ahí la partida, pero en realidad no ha ganado nada porque es una ley que es inaplicable. Bueno, pues en esta también ha tenido que llegar a un arreglo, pero el acuerdo al que llegan es que, vamos a decir, se va a derogar, porque el propio Sánchez, además, como bien recuerdas, Javier, también se había pronunciado en ese sentido, en el sentido de que la legislación había que derogarla. Y, claro, efectivamente, en el orden, digamos, formal, pues va a figurar como que esa legislación está derogada. Pero, porque, claro, te cargas la ley que hizo el equipo de Rajoy en su momento, pero para que fuera derogada tiene que ser que se eliminaran absolutamente todos los preceptos. Y es evidente que muchos de ellos que están funcionando porque han servido para crear empleo y otros muchos, pues para mantener la situación que hemos tenido durante la pandemia con relación, por ejemplo, pues a los ERTE, eso se van a mantener. Entonces, bueno, pues es un arreglo para que Yolanda Díaz no quede mal y ella puede decir que no, no, la ley está derogada y ahora hacemos otra redactada de otra manera, pero en realidad manteniendo muchos de los instrumentos. Por ejemplo, va a eliminarse un tema que parece que es fundamental y que me parece que ahí los empresarios, la COE, no lo va a aceptar de ninguna manera, el tema de la indemnización por días, por número de días. Bueno, yo creo que eso tampoco se va a terminar modificando. Pero bueno, todo esto habrá que verlo, porque siempre se dicen muchas cosas y luego hasta que no tengamos el documento escrito, pactado entero con Podemos y también pactado con el resto de los aliados, pues yo creo que no podemos avanzar ni decir exactamente cómo va a quedar. En lo que sí hay un acuerdo es que ellos van a decir que se deroga la legislación, pero eso es falso, porque como tal no se deroga. Lo que sí parece evidente es que Pedro Sánchez es un auténtico taur del Mississippi, un trilero de la calle Sierpes y una vez más ha conseguido el birri birloque de salirse con la suya y que no se rompa la coalición de gobierno que le mantiene en el poder. Sí, hombre, claro, porque esto es fundamental, ¿no? Imagínate, vamos a ver, él depende, siempre se dice mucho que depende de Escarra Republicana y del PNV, que es verdad, pero sobre todo de quien depende es de Podemos y en este caso de Susana Díaz. Es decir, no se puede permitir el lujo de una ruptura con Susana Díaz. Pero por otra parte… Yolanda Díaz, estás diciendo. Perdona, perdona. Bien, te entendíamos, sí. Sí, pero él no se puede permitir esa ruptura con Yolanda Díaz, por mucho que efectivamente Yolanda Díaz esté en una situación muy bien valorada en las encuestas y con una imagen muy potente, pero no se puede permitir romper de ninguna manera y tampoco, Yolanda Díaz, se puede permitir romper. ¿Por qué? Pues porque su alianza con el resto o con la totalidad de las fuerzas que forman en este momento la izquierda dentro de eso que se llamaría el frente amplio, es decir, con la gente de Rejón, con la gente de Izquierda Unida, con Podemos y con otros, los ecologistas, etcétera, eso tampoco está urdido, no se puede permitir el lujo de romper en este momento. Por tanto, necesariamente tenían que llegar a un acuerdo, han llegado a este acuerdo que es puramente, insisto, cosmético, evidentemente, claro, que van a derogar algunas cosas, van a eliminar algunas cosas, pero la legislación entera como tal, que eso es lo que significaría la derogación total de la legislación, eso no se va a producir. La que peor parada ha salido de este acuerdo de hoy, creo yo que ha sido Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, que ha sudado tinta china en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando han estado preguntando acerca de en qué consistía ese acuerdo, no sabía por dónde salir y se ha limitado a leer una serie de lugares comunes que llevaba previamente redactados, que era un texto vacío para no decir nada. Bueno, es que yo creo que la pobre mujer lo que sabía es lo que se sabe en realidad, porque me parece que al único acuerdo que han llegado en realidad es al acuerdo de decir que la legislación se deroga. Los puntos que se van a derogar de verdad, eso está por ver, eso estará por ver, porque entre otras cosas hay que someterlo a una negociación con los empresarios, porque Bruselas exige que haya un acuerdo con los empresarios. Y en este caso a Bruselas, pues en fin, intentamos engañarla en muchas ocasiones, pero no se la puede seguir engañando porque Bruselas evidentemente exige que haya un acuerdo sobre la legislación laboral, porque eso significa que podemos mantener un cierto nivel de empleo, etcétera, etcétera. Y lo que no se va a permitir es que al final se haga una legislación laboral, digamos, dictada por el Partido Comunista o por el neocomunismo de Podemos. Por tanto, tendrá que intentarse ese acuerdo, hay que haber un acuerdo, y en ese sentido al final yo creo que lo que quedará será algo, que será una mixtura de lo que había y alguna cosa que van a retirar, pero que no sabemos qué es lo que es en realidad, porque así se explica el papel del aportador del Gobierno. En realidad la mujer sabe lo que sabe, que es nada, es decir, simplemente que se ha decidido derogar la ley, es decir, se ha decidido decir que se deroga la legislación, pero no se sabe nada más, porque todo eso está por ver. Había que, sin embargo, presentar un acuerdo porque así salvar los muebles, pero vamos a ver ahora el recorrido que tiene esto y cómo se presenta y hasta dónde puede llegar. Pues eso, han salvado los muebles, no rompe la coalición, de momento todos contentos y más adelante ya se verá. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo, buenas noches.